Quiso, yo, yo me lo como, yo me lo... Ten quiso, no hay que conocer, hey Ni hoteles, ni mordeles, ni champán, ni rosé Penas de collares y un alitro en el parque Con la zapa piso el piso por el que una marrastre Vivo de con un par pasada lastre La herida ha sido costa-gostar, acostarse tarde Volta a él un güey mafrero, guerrero preso de sus miedos más oscuros Le hablamos a la luna ante tragos de volvón Paso de licio líricos, precipicios psíquicos Donde la cura estamos psicotéricos Belicio, vicio, bélicos, el amargo, brazo y el vacío Se siente sintético Sin techo en mi barrio no tienen calefacción Su calefacción se llama chiveca Nuevocillo morado, la garganta seca Apenas maca, solo maca, pena Si te muerto dime niña porque me van a la pejo Será que el ángel de mi hombre está medio tuerto Vivo en un mundo de muertas Y el de vivos me queda lejos Y el de vivos me queda muy lejos Cárgate la pipa y revientame lo sé A ver si con esa puta me olvido de tu peso Besame Sembrando la ruina recojo la gloria Mi vida la vivo en miseria Parece el de Llorian Dejo mi nombre en el suelo Y ahora se pone en cuclillas pa' borrarlo entero El hilo tú está camionista Veneno Ma, 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 ma Me dice Marquito vuelve ya Yo le digo fanfoy ya Ya no veremos mañana Esta pena ya sanará Ya no dolerá La calcórea Esca solea Cuando somos arte y chula Yo tengo que amarte para poder encontrarme Para poder encontrarme De palijo mis pensamientos Entre serpientes Que no tienen corazón Solo mirada a mis billetes Ni filet miñón Ni vida don periñón Se andaba encima de un banco Con un frate y un cañón Por el centro es el señón Con los ojos de Hong Kong Pensando si esta vida puta y mala Me quiere follar Pues pollo y me la cabalgo Con el pecho en fargo Y los pies en fango Pensando lo que pasó Lo que pince y lo que Ma, 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 ma Me dice Marquito vuelve ya Yo le digo fanfoy ya Ya no veremos mañana Esta pena ya sanará Ya no dolerá La calcórea Esca solea Cuando somos arte y chula Yo tengo que amarte Para poder encontrarme Para poder encontrarme Ma, ma, ma Me dice Marquito vuelve ya Yo le digo fanfoy ya Ya no veremos mañana Esta pena ya sanará Ya no dolerá Ron con colera Hush cut solea Juntos somos arte chula Yo tengo que amarte Para poder encontrarme